Pasa el tiempo, hoy te olvido y mañana te pienso Soy sincero, toco fondo cuando no te tengo Miro al cielo, buscando que me dé consuelo Sigues siendo la parte de mí que no entiendo Y así tendré que continuar Nunca vas a regresar Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no, no encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Si las palabras arreglaran todo el daño hecho Sé que yo podría pedir perdón Sonriendo, miento y digo que no estoy muriendo Cuando tengo tus recuerdos en cada momento Busco formas de saber lo que estás pensando Las respuestas son las que me están condenando Y así tendré que continuar Nunca vas a regresar Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no, no encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Si las palabras arreglaran todo el daño hecho Sé que yo podría pedir perdón Oh, me dediqué a perderte y ya no queda nada No queda nada Oh, me duele soportarlo Y ya no queda nada Ya no queda nada Entre tú y yo Oh, no queda nada Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no, no encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Si las palabras arreglaran todo el daño hecho Sé que yo podría pedir perdón Vuelve amor, fui yo quien hirió tus sentimientos Fue mi error y no, no encuentro la forma de olvidar tu cuerpo Ya no puedo sacarte de mis pensamientos Sé que yo podría pedir perdón 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 Gracias por ver el video.